No puedo olvidarte, nadie podrá amarme, tanto y con la fuerza de tu ser. De ti me esperaba todo, menos que me dejaras solo, mientras dormía te fuiste con mi corazón. Con un beso de tus tiernos labios, me dormí y soñé en tus brazos, y desperté en una pesadilla, gritando por ti. Ángela, donde fuiste con mi corazón, ángela, a que más no varás amor, ángela, no podrás escapar de mí, ángela, al final te atramaré. Mi corazón vacío, nadie podrá llenarlo, tanto y con la fuerza de tu ser. Con un beso de tus tiernos labios, me dormí y soñé en tus brazos, desperté en una pesadilla, gritando por ti. Ángela, donde fuiste con mi corazón, ángela, a que más robarás amor, ángela, no podrás escapar de mí. Ángela, donde fuiste con mi corazón, ángela, no podrás escapar de mí. Ángela, donde fuiste con mi corazón, ángela, no podrás escapar de mí.